El director general de turismo, Eric Campos, ha revelado que se prevé que la nueva edición del Benidorm Fest incremente la ocupación turística en Benidorm y su área de influencia hasta el 80% y que se superen los 360 millones de impactos en usuarios de redes a nivel mundial. Campos ha querido dar a conocer también las cifras de impacto económico de la pasada edición en la ciudad. El retorno económico está estimado solamente esa semana en 13 millones de euros. Por eso hemos incrementado nuestra aportación desde Turismo y Comunidad Valenciana, desde la Generalitat, pasando de un millón a un millón y medio, precisamente para consolidar esa implicación con este proyecto permanente para la ciudad. Desde la Generalitat han realizado también una alianza con entidades privadas para poner a disposición de todos los visitantes el máximo número de alojamientos posibles. La primera edición del Benidorm Fest fue un gran éxito. Esta semana del Benidorm Fest va a ser aún un mayor éxito. Nosotros hemos invertido en esta acción, hemos invertido un millón y medio de euros. El año pasado representó esa inversión de la Generalitat un retorno para Benidorm y para la Comunidad Valenciana de más de 13 millones de euros. Esto es, por tanto, una inversión positiva. La anterior edición batió récords en redes sociales, consiguiendo ser incluso tendencia mundial. Y las ganas fueron vistas por más de 10,7 millones de personas. En la calle nos cuentan cómo van a vivir el festival. Yo como alicantina, todo lo que sea bueno para nosotros es estupendo. El Benidorm se presta para ello. Dijéramos que en Alicante, si preguntamos en Alvaria, se conoce antes Benidorm que Alicante. Tiene mucha promoción turística. Las semifinales del festival tendrán lugar el martes 31 de enero y el jueves 2 de febrero. Y la gran final el sábado, 4 de febrero. Y la gran final el sábado, 4 de febrero.